A mí me encantan las manualidades, balé, natación, patinaje. Me gusta jugar videojuegos con mis amigos, jugar fútbol. A veces me gusta patinar y me encanta bailar. A mí me gusta leer y también me gusta mucho jugar. Me encantan los arcoíris, me gustan mucho los colores. Esa es mi versión del planeta del principito. Ya sé crear juegos, ya sé programar juegos. Acá probando, probando. No tengo color favorito, todos son mis colores favoritos. Tengo el saxofón, la guitarra, la batería. ¡Adiós! ¡Adiós!